El reencuentro de Promociones Wagner y ahora con su local, el homo de la Wagnermania, es una réplica de un torneo muy famoso que se llama Best of the Best Super Junior en Japón, donde precisamente en la jornada 8 participó Dr. Wagner, participó Shocker y participó Silver King. La dinámica es que todos los luchadores del Grupo A se van a enfrentar entre sí, todos los luchadores del Grupo B se van a enfrentar entre sí, según las puntuaciones. Yo puedo ganar la primera lucha, pero puedo ganar las siguientes luchas. Entonces esto es por puntos. Quien llegue, quien sea el ganador del Grupo A, se va a enfrentar en la final con el ganador del Grupo B. La réplica es original de Japón, de la PESA, de la PESA. Yo creo que todos los muchachos vienen bien preparados. Aquí no hay rival pequeño, no hay rival fácil y yo creo que si un luchador profesional está listo como el luchador, listo para la batalla. Estamos viendo la sede para la final. Puede ser la plaza de todos o puede ser el auditorio municipal del Grupo Abuya, porque el ganador del Grupo A y el Grupo B se van a enfrentar en la final y todos los luchadores van a participar en esa magnitud. Así es que bueno, estamos ahorita tratando de buscar el lugar, el segundo, el segundo, la plaza de todos, el auditorio, o a lo mejor hasta el mismo estadio Abuya. Nosotros también estamos en el centro de todas las otras empresas aquí en la regional de dignificar la lucha de los que debemos retomar. Eso. Nosotros queremos estar orgullosos de que el campeón, como ella, sea una de grandes luchadores. Y es por eso que nosotros tenemos que vigilar que esto sea y se haga como debe de ser en la lucha. Pero me siento preparado y confiado para este problema. Copa Junior Elite, en el mundo de los premios. Lo mejor es que la gente de la Copa Junior Elite nos pueda observar cada fin de semana, cada 15 días, y nos quiere quitar a que nos apoyen, a que nos lo unen. En verdad estamos muy contentos porque esta es la primera Copa Junior Elite donde se va a dar cita en el paseo tecnológico en Colonia, en Juan La Merced, paseo tecnológico 6-6-4, en el tomo de la Argentina. Yo creo que esta es una réplica, lo dijo una de las periodistas aquí presentes, que es una réplica de la PES o la PES Super Junior, que se realiza año con año en Japón. Hay talentos como ellos, como el Califas, como Antrax, que tienen el merecedor lugar aquí dentro de la lucha libre mexicana.